revista haciendo ciencia para el desarrollo esta revista en el año 2012 por la universidad nacional de trujillo investigaciones aplicadas acerca de la paragonimiasis una enfermedad endémica importante en el perú por ibáñez herrera nicanor introducción la paragonimiasis es una enfermedad pulmonar que ataca principalmente a los pulmones humanos así como también a diversos animales salvajes y domésticos en perú la enfermedad respiratoria es adquirida por comer alimentos insuficientemente cocidos de crabs, crabs son crustáceos como acá que vemos en la imagen decapped crustáceans of the infraorder brachyura we typically have a very short projecting tail en ceviche un plato típico peruano preparado con jugo de limón pimienta y sal este también es usualmente vendido se vende solamente ceviche en restaurantes peruanos preparados con pescados marinos especialmente con el toyo su nombre significa mustelus dorsalis pero este no transmite la enfermedad el cuadro clínico de la paragonimiasis o distomatosis pulmonar incluye tos crónica y hemoptoica espectoración hemoptoica con un dolor en la espalda o en el pecho por lo cual esta enfermedad es confundida con tuberculosis el diagnóstico de paragonimiasis es hecha a través de examen microscópico o de esputo o heces donde los de los huesos de los huevos del parásito suelen encontrarse deben encontrarse de todas maneras ocurre que esta pulmonar y extra estos parásitos pulmonares o extra pulmonares no siempre producen huevos y esto oculta el diagnóstico directo es por ello que un diagnóstico inmunológico es necesario hay muchos lugares endémicos en las provincias sureñas de cajamarca perú si no es necesario de investigar otras zonas con ecología similar ahora una breve historia de la paragonimiasis en perú aunque la paragonimiasis puede haber existido desde tiempos inmemoriales en perú fue hasta 1910 cuando burton lo hizo evidente por la primera vez por primera vez en un hombre joven de trujillo este hombre miembro de una familia aristocrática viajó a lima en el marzo de 1908 y permaneció en la casa de su tío en abril de 1909 fue a hong kong a participar en la construcción de la ruta del tren las vías del tren aguacho entonces se trasladó a la isla de san lorenzo a construir un área sanitaria durante ese tiempo él sufrió un accidente y se rompió su brazo derecho él fue inmediatamente trasladado al hospital de guadalupe en callao una vez que él estuvo saludable y fuera al hospital él fue contratado como vigilante vigilante o sterward is an individual who offers y que ofrece his or her services in protecting en de la propiedad de entonces trabajaba en la propiedad denominada waito ahí mandaba comandada el trabajo de día de 45 japoneses y 30 nativos peruanos peruanos después de haber estado trabajando durante tres meses sin problemas de salud él se comenzó a sentir un ligero dolor de la espalda en el pecho tos y cansancio fatiga la naturaleza de este trabajo requería de él montar a caballo la mayoría del tiempo deseando el mismo de sentirse mejor el mejor de trabajar por un tiempo mientras descansaba en el rancho pero la espalda y el tórax le dolían cada vez más en el mismo tiempo su tos se volvió a hemotoica y un dolor severo de hígado apareció incapaz de continuar con este trabajo él retornó a lima y reingresó al hospital de guadalupe en enero del o en junio del en junio 17 de 1910 después de muchos muchas examinaciones de laboratorio clínicas los doctores diagnosticaron paragonimiasis basada en el hallazgo de huevos en el esputo del paciente descartando tuberculosis este hombre joven permaneció en el hospital pero el pecho y la espalda y el dolor de hígado no desaparecieron el paciente dejó el hospital profundamente deprimido él estaba convencido que su enfermedad era incurable la única cosa por hacer era esperar a la muerte que venga este hombre de 21 años de edad nunca viajó fuera de Perú por lo cual es considerado como el primer caso autóctono de paragonimiasis en Perú en 1910 a 1913 Julián Arce detectó tres casos más de paragonimiasis en exámenes de esputo uno de pacientes provenientes de Coyique otro de Caudivilla de la villa Caudivilla localizada en el valle de Carabahillo y el tercero era de Monterrico Grande en el valle de Ate en Lima en todas estas propiedades las labores agrícolas las labores agrícolas eran llevadas a cabo por japoneses y chinos esto suponía que esta enfermedad pulmonar era debido a Paragonimus Westermani por Brown en 1901 agente etiológico de la paragonimiasis asiática que fue introducida en Perú por los emigrantes asiáticos en 1921 Aníbal Corbetto reportó otro caso de paragonimiasis el paciente era un peruano que refería que había tenido esa enfermedad mientras él vivía en Trujillo la capital del departamento de la libertad el diagnóstico fue hecho en Lima por el hallazgo de huevos en el esputo en 1956 Basan reportó un caso nativo de la villa desde la villa de Casagrande una propiedad localizada en el valle de Chicama el paciente fue tomado fue llevado al hospital de Piura donde él fue operado en la cooperación con Ginocchio Feijó el área quística fue extirpada fue tomada the quistic area extirpated was taken to Lima o sea esta muestra fue llevada a Lima and it was subjected to several anatomopatological studies y fue sujeta a muchos estudios anatomopatológicos que demostraron la presencia de un tejido necrótico con abundante presencia de huevos de Paragonimus Westermani conforme al reporte desde Lima en 1958 Morales Moreno reportó cuatro casos de Paragonimiasis mientras preparando su tesis para obtener el bachillerato el grado de bachillerato de medicina el primero fue de Cartabio la ciudad de Cartabio el segundo de Casagrande ambos pacientes fueron nacidos en Cajamarca y el tercero fue de Cavaliri que estaba viviendo en Chocope estos tres casos reportados del mismo valle de Chicama y finalmente el cuarto caso fue de Guacho pero este lugar de nacimiento fue su lugar de nacimiento fue Chincha Alta por el segundo el tercero de la enfermedad todos los diagnósticos fueron solamente hechos por el examen microscópico del esputo etnoptoico En agosto de 1967, el autor, Nicanor Ibáñez Herrera, descubrió adultos intrapulmonares de paragonimos en cartas domésticos cuyos propietarios sufrieron paragonimiasis también. Este descubrimiento fue llevado a cabo en el límite entre San Juan y la Asunción, distritos de Cajamarca, de la provincia de Cajamarca. El paragonimos que fue encontrado por este autor presentaba diferencias comparadas con el agente teológico de la paragonimiasis asiática, Paragonimos Westermani. Estas diferencias dieron una buena razón para presentar como descubrimiento en el cuarto congreso latinoamericano y segundo congreso peruano de microbiología y parasitología llevados a cabo en Lima en noviembre de 1967. Estos eventos tuvieron una gran resonancia en el ambiente intelectual nacional e internacional. Estudios posteriores revelaron también, por primera vez en Perú, adultos de paragonimos en los pulmones de Didelfis Azarae o Didelfis Azare Pernigra, llamado Urón de Magdalena, cerca de San Juan Cajamarca, el cual fue nombrado por ese tiempo paragonimos peruenses. El parásito encontrado fue una nueva especie. Fue nombrado por el paragonimos peruvianos SP. Antes de este descubrimiento, se pensaba que esta enfermedad pulmonar era importada, era una enfermedad importada traída desde Asia por los inmigrantes, como chinos y japoneses, que vinieron a Perú a trabajar en las labores agrícolas de las propiedades en la costa de Lima, en el departamento de Lima. En 1972, E.T.A.L. reportó 168 casos de paragonimosis diagnosticados por el examen del esputo en comparación con la Universidad de Chiva, la cual estaba a cargo de llevar a cabo los test de fijación de complementos intradérmicos. En 1975, Yoko Gawa, de la Universidad de Chiva, vino a Perú y viajó con el autor al Valle de Condemamba, en Cajamarca, a desarrollar estudios inmunológicos de paragonimiasis, los cuales ya tenían importancia intercontinental. En esta oportunidad, 30 casos más fueron descritos. En 1976, Nakira y Tal describieron 22 casos positivos en San Juan y Magdalena, en el departamento de Cajamarca. En 1979, el equipo de japonés de científicos retornaron a Perú, eran comandados por Yokogawa. El autor acompañó a ellos al Valle de Condemamba a continuar con los estudios inmunológicos de casos positivos de paragonimiasis. La casuística se aumentó a 46 casos positivos. En 1981, los científicos japoneses visitaron San Juan y Magdalena y encontraron 17 casos positivos en la gente de ambas villas. El diagnóstico fue hecho por el esputo y muestras de exámenes de esputo intradérmicos, también intradérmicos, y test de fijación de complemento. Los profesores del departamento de microbiología y parasitología de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, Nicanor, Ibáñez, Eduardo Fernández, et al. Estudiaron alrededor de 325 casos probados de paragonimiasis, y la mayoría de estos fueron de Condemamba a Cajabamba. Después, en Perú, Miyazaki, identificaron otras especies de paragonimus, paragonimus caliensis, cuya metasercaria fue encontrada en Hipolobocera graciligmata de Condemamba. Fue identificada por análisis experimental en un gato en 1967, paragonimiasis apansónicos, fue hallada en el sistema respiratorio de Philander opossum ferret, y Quironectis mínimus o rata de agua, de Tingo María, Rupa Rupa, el distrito Rupa Rupa, la provincia de León Soprado. En el departamento de Guánuco. Paragonimus inca fue obtenida de Quironectis mínimus, Didelfis marsupialis, Feliz Yagouraundi, Javar, Feliz Concolor, Puma, Feliz Gatos, el gato doméstico. Todos ellos de Tingo María y Guánuco. En la historia de paragonimiasis en Perú, dos casos importantes fueron conocidos. El primero, Bazán y Guinoquio Feijó, obtenieron una pieza anatómica conteniendo adultos intrapulmonares, y enviaron a Lima en 1956. En el hospital obrero en Lima, el doctor Uriel García Cáceres, diagnosticó parasitaris sistosis, sistosis parasitaria, por paragonimus huestermani. El segundo caso se refiere a un profesor de primaria, de colegias primarias, con casos iniciales de, con iniciales ARM. El distrito San Juan, Cajamarca, que fue operada en el hospital Bravo Chico en Lima en 1967, Grados, estaba a cargo de la investigación. Aunque el estudio morfológico del parásito es importante para determinar el agente etiológico de la enfermedad pulmonar, los autores no pudieron reconocer al parásito debido a la falta de manejo de técnica. Ambos casos fueron reportados por peruanos en la provincia de Lima, donde un buen número de japoneses y chinos se dedicaban a labores agrícolas. Como ocurrió en el caso de Guaito, está estimada la posibilidad que muchos de los inmigrantes asiáticos vinieron a Perú infectados con el parásito y fueron adaptados a nuestros moluscos y cangrejos. Es posible que el parásito infectado, el crustáceo Mocrobacium inca, un alimento muy popular en Guaito, el cual fue tomado a Lima, información recolectada por el autor, acompañado por Mr. Jara Campos en dos visitas a Guaito en 1984. Resumen y sugerencias desde 1910 para agonimías desde Perú ha sido presentada como una enfermedad pulmonar respiratoria primero manifestada en Lima, luego la libertad de Cajamarca. Es necesario investigar la presencia de la enfermedad en otras zonas o por lo menos realizar más estudios en Cajamarca donde un gran número de casos humanos fueron infectados por paragonismos peruvianos y han sido reportados. Es alarmante que otros casos de paragonimías fueron descritos en lugares cerca de Lima como Guaito, Coyique, Caudidilla, Monterrico Grande y Guacho donde un gran número de inmigrantes orientales trabajaron en similares circunstancias permitieron el establecimiento de paragonismos Westermane. Esta situación incita a dictar severas muchas leyes sanitarias en contra de la inmigración asiática la cual fue dada al quinto congreso latinoamericano de medicina a través de la participación del doctor Arce en 1944. Todos los casos de paragonimías reportados en Lima y la libertad ocurrieron de mil novecientos diez a mil novecientos cincuenta y ocho los científicos peruanos estuvieron profundamente preocupados acerca de la posibilidad de una nueva parasitosis pulmonar pero a hoy no ha sido posible identificar los adultos o metas cercarias de paragonimos Westermane o paragonimos peruvianos. Es el caso por la cual se sugerimos estudiar esta hecho importante desde un punto de vista científico en Perú ha sido demostrado que el congrejo hipólobocero grasilimata es el segundo hospedero infectado infectando gente y este ha sido adquirido a través del consumo de ceviche causando la enfermedad pulmonar y es necesario guardar acerca de este asunto acerca de estas infecciones en otras áreas con el fin de y también en otras especies de congrejos comestibles así como mientras tanto los años pasan han sido hallados más crustáceos hospederos de metas cercarias de paragonimos peruvianos como hipólobocera chilensis de San Miguel en la provincia de San Miguel en Cajamarca y por lo que será Enrici Enrici del departamento de Amazonas también se levanta un campo de estudio concerniente al pequeño molusco hidrovide de la familia aeropirgus colombiense del valle de Condebamba los cuales son susceptibles de ser infectados con el emiracido de paragonimos de peruvianos y con la capacidad de multiplicar de multiplicar esas cercarias este es un valle de esta es una foto del valle de Condebamba aquí un poco más claro Condebamba river y luego la bibliografía y agradecimientos algunas imágenes una meta cercana de paragonimos peruvianos o por experimentación del autor 360 días paragonimos peruvianos en el exterior experimentos pulmonar la estructura y las referencias bibliográficas que hay muchos estudios realizados pero de 1913 10 56 57 aquí también hay de 67 también por el autor por ejemplo hallazgo del parásito adulto de paragonimos peruenses en Hurón los huéspedes intermediarios el contrabajo con Miyazaki Ibáñez y Miranda ubicación del ovario y descripción de ciertas estructuras internas anexas a los genitales el instituto de biología de la Universidad Nacional Autónoma de México aquí con Fernández Miranda paragonimos peruvianos en gatos domésticos infectados por sendas metas cercarias en el cuarto congreso peruano en microbiología y parasitología el estado actual de paragonimías es en Perú metas cercarias de paragonimos peruvianos en área andina del departamento de la libertad aropircus colombienses en gatos domésticos tratados con lorotidol 990 con Miyazaki Ibáñez y Miranda también la validez del nombre específico de paragonimos peruvianos metas cercarias en nuevo hospedador intermedio y polopocera chilensis esto en el 90 mayor de San Marcos el test terapéutico con Prasicuantel paragonimías de experimento Ibáñez con Jara Pruebas terapéuticas con Prasicuantel nuevo foco de paragonimías en el Perú antes no lo ruego 96 2001 nueva área de paragonimías es Chota Cajamarca Perú paragonimías peruvianos en Alto Marañón Amazonas Perú Acta América Marín Ventura Novoa Bocanegra Mestanza estado actual en los décados de capo dos transmisores del Valle Condevamba Jamarca Perú Acta América Orrequina Jampiruna Paragonimus Rudis y su destino actual su destino en el historial de las controversias Volvemos al 81 Ibañez con Yokobawa Kobayashi Hata Tzuchi Kojimas Fernández y Guerra En la morfología de metasercarias de paragonimías peruvianas y otras tres especies de cercarias en el Valle de Condevamba en Perú En el 82 también con los japoneses tres nuevas especies de cercarias de agua fresca con caracoles Potapirhus Mirandoi en un área endémica de paragonimías con De Bamba Perú Kojima Yokobawa Yoko Kabayashi Tzuchi Ibañez Fernández Guerra también ensayo inmunosorbente enzimático inmunodiagnosis de paragonimías de paragonimías en Perú Paragonimus Caliensis y paragonimías en Colombia Peruvianos Peruvianos Aropirhus Colombiases con De Bamba Un nuevo caso bueno de pulmones encontrados en Perú en paragonimus peruvianos Otros estudios en el 71 de 72 65 aspectos histopatológicos en animales reservorios varios estudios acerca del mismo en Conde Bamba